Muy bienvenidos una vez más al programa Mejor Cada Día. Como siempre es un placer compartir con todos ustedes este programa. ¿Sabían que el 60% de los niños superdotados fracasa académicamente? Se calcula que en España hay más de medio millón de superdotados, pero la mayoría de ellos fracasan en sus estudios. ¿Por qué? Parece ser que algunos no se detectan a tiempo y que otros no se adaptan al sistema educativo. Hoy vamos a hablar de este interesante tema, pero antes, como siempre, vamos a nuestro espacio para poderles escuchar a ustedes en Opinión Pública. Pues son niños que tienen una inteligencia superior al resto de los otros niños y, bueno, que habría que potenciar eso porque realmente es el futuro. Pues ser un niño que tiene unas cualidades fuera de lo normal, con respecto a los niños normales. Pues quizás una inteligencia por encima de la media. Me imagino que será que está más espabilado, más rápido la memoria, ¿verdad? Retiene más, más memoria, más rapidez mental, definitiva, un poquito más facilidad de comprensión, ¿verdad? Para resolver cosas o ver las cosas anticipadamente respecto a otros, ¿no? Por supuesto, porque son niños que se aburren porque no está a la altura de sus posibilidades la clase que están ejerciendo. A lo mejor tienen que estar en primero de la ESO y están todavía en lo básico. Podría ser, porque como se entera antes de las cosas no hace tanto caso como el que no... Por supuesto que sí. Precisamente si su nivel está muy por encima de lo que se está dando en clase, pues se siente diferente y se siente que no le motiva lo que están dando allí. Creo que sí, que a lo mejor no tiene nada que ver con el sistema educativo o algo. A lo mejor, pues no sé, se aburre con el resto de los alumnos. En absoluto. Tienen que salir de España para demostrar lo que son y lo que valen, porque aquí no tenemos eso, no nos preocupamos de la educación, no nos preocupamos de otras cosas. No hay colegios a aposta para los conillos chicos superdotados, porque en un colegio normal no creo que sea bueno para un superdotado. Pienso que no. Eso sí que lo tengo claro. Creo que se dirigen a la media y entonces esta gente creo que está un poco sin encontrar un sitio donde ubicarles para desarrollar su inteligencia. Extrañaría mucho que estuviera preparado, imagino que con tantas carencias y dificultades que hay, imagino que no. Para mí dos, muy listos y listos. Eso no lo sé. Los superdotados y las normales. Puede que la inteligencia emocional y después puede que la inteligencia racional, que es una inteligencia fría, estricta y la otra que se deja motivar por las emociones, digo yo. He oído que son cuatro o cinco tipos, ¿no? Emocional, inteligencia física, no sé, varios tipos de inteligencia, pero que bueno, en definitiva, se convergeran una, ¿verdad? Un poquito el razonamiento y el buen uso de tu cabeza, ¿no? Tener un poco de sentido común. Interesantes, como siempre, esas opiniones de nuestros ciudadanos. Pasamos en este momento a conversar sobre la detección y las problemáticas de los niños superdotados con nuestra invitada de hoy, Ingrid Bell, licenciada en Psicología. Muy bienvenida, Ingrid. Este es un tema que nos preocupa a gran parte de la sociedad porque tener niños superdotados no siempre es fácil de gestionar y por eso hoy queremos tenerte como invitada para respondernos algunas preguntas. Encantada, haré lo que sea posible. Bien, Ingrid, empecemos con una primera pregunta de definición. ¿Qué es un niño superdotado? Bueno, un niño superdotado, según dicen, es un niño que supera de puntuación de coeficiente intelectual por encima de los 130 puntos. Pero no solo es esto. Un niño superdotado también tiene una alta capacidad para aprender y tiene una necesidad imperiosa que tiene dentro, que necesita saberlo todo. Tiene un montón de preguntas. Siempre quiere saber más, conocer la filosofía del mundo, la filosofía del universo, conocerlo todo. Es un niño que siempre va a estar preguntando por cualquier cosa. ¿Y un niño superdotado nace ya así? Pues de esto se ha estudiado muchísimo. Si la inteligencia ya viene dada de nacimiento, es algo que se adquiere, es algo que aprendemos. ¿De dónde procede la inteligencia? Se ha ido estudiando poco a poco y ahora mismo se cree que es un 50% herencia, parte genética de nuestros padres, cosas que heredamos, y un 50% del entorno, del ambiente en el que estamos. Entonces se plantea la situación. El niño superdotado puede nacer con una predisposición del 50% de ser superdotado, pero si no está en el ambiente adecuado, con los materiales adecuados, puede que no se desarrolle. Finalmente es una mezcla, ¿no? Exacto. Ambiente externo y hereditario. ¿Cuáles son, según tu opinión, los principales problemas que enfrenta un niño superdotado? Bueno, el niño superdotado se encuentra en un mundo en el que él tiene un montón de preguntas que hacer y todos sus compañeros de clase no las tienen. Él es el único, ¿no? Es diferente, es diferente al resto, al resto que le rodean. Incluso sus padres pueden pensar, uy, este niño, ¿no? Qué cosas me pregunta, qué inquietudes tiene, qué raro, es diferente. Y él lo sabe, lo nota, porque es muy listo. Tiene esa capacidad tan alta de aprender, de saber las cosas. Bueno, de saberlas no, porque no las sabe, las aprende. Que no se encuentra a gusto. Entonces, el sentirse excluido, el sentirse fuera de lugar, es uno de los principales problemas que pueden tener. También, en el entorno escolar, el no sentirse motivado por lo que te explican en clase. A él le explicas cómo se suma y él lo aprende rápido. ¿Y luego qué? Estás dos meses para aprender a sumar. Porque todos lo hemos necesitado, ¿no? Yo me tiré, ¿qué? Un año entero haciendo divisiones. Claro, digamos que el proceso para ellos de repente se agota, ¿no? Y para los que llevamos un ritmo normal requiere un poco más de tiempo que para ellos, ¿no? Los tiempos se acortan. Exacto. Nosotros necesitaríamos más tiempo para aprender las cosas y ellos, pues, enseguida lo adquieren. Y después, ¿qué? ¿Me repites cada día lo mismo? Es aburrido para el niño, se desmotiva, no tiene ganas de estar en clase. ¿Qué diferencias hay entre lo que llamamos superdotación, altas capacidades y niños precoces? Ahí hay un mundo que hay que saberse manejar, porque estas definiciones pueden ser parecidas, pero seguramente tienen matices que hay que aclarar. Se matizan ciertas cosas. Se dice que el niño superdotado, pues, tiene las puntuaciones de coeficiente intelectual por encima de 130 puntos. Al mismo tiempo, tiene una necesidad muy fuerte de querer aprender cosas, ¿no? Los niños de alta capacidad, se dice que son niños que tienen un coeficiente entre 120 puntos y 130, que es realmente un nivel muy alto, pero que tienen necesidad de aprender, pero a lo mejor con menos fuerza, no son tan insistentes para conseguir esa información. Y luego de los niños precoces, se dice que son niños que aprenden cosas muy rápidamente, tienen a lo mejor algún don especial con algo. Pero al mismo tiempo, hay otra vertiente que dice que las tres definiciones, tanto altas capacidades como niños precoces, como niños superdotados, viene a ser lo mismo. Que los tres niños son niños realmente con una alta capacidad intelectual para aprender y vienen a ser niños superdotados. ¿Cuáles serían las etapas en la superdotación? ¿Están marcadas? ¿Están bien definidas? Pues se podría decir que los niños, cuando nacen, que si son superdotados y están en el ambiente adecuado, ya empiezan a aprender las cosas más rápidamente. A lo mejor un niño a los dos años de vida ya puede hablar construyendo algunas frases y un niño superdotado a los dos años de vida, pues no solo construye frases, sino que mantiene una conversación contigo fluida. Tienen aspectos de la vida en los que parece que van más adelantados que los demás. ¿Cuáles son sus características en la infancia de la superdotación? Pues básicamente esto, se adelantan a los demás. Van como uno o dos pasos por delante al resto. Son niños muy activos, por lo general, niños que buscan siempre, niños que se mueven, niños que están investigando. A lo mejor a algunos les gusta algo en concreto. Hay niños que tienen una alta capacidad para hacer dibujos, son grandes artistas. Otros aprenden a leer casi por sí solos. Nadie sabe cómo ha aprendido ese niño a leer, pero ha aprendido. Cada uno, según lo que más le guste, lo que más le motive, se puede mover en un área o en otra. Sería una mezcla entre precocidad y velocidad de aprendizaje, ¿no? Sí. Aprender más rápidamente y antes, ¿no? Exacto. ¿Qué pruebas se realizan? Si se realizan algunas pruebas para detectar la posibilidad de que tengamos un niño superdotado. Las pruebas que se realizan parten de la evidencia, de que tú ves que tu niño tiene algo distinto a los demás, que a lo mejor en la clase no está adaptado, es algo diferente. Entonces se le suelen pasar pruebas de coeficiente intelectual para medir la puntuación. Esto puede ser un arma de doble filo, porque las pruebas a lo mejor el niño, si le han realizado varias, ya conoce las respuestas. Pero igualmente no es algo que tiene que marcarle, que tenga una puntuación de 130 o de más. Si el niño realmente destaca en ciertas cosas, el niño tiene ciertas capacidades que son avanzadas, se puede ver cómo el niño es superdotado. ¿Qué orientaciones generales podríamos dar a los padres, a los familiares más cercanos de un niño o una niña superdotados? Pues en primer lugar no hay que olvidar qué es un niño, qué es lo que mucha gente olvida, ¿no? Como el niño te pregunta, ¿y por qué estamos en este mundo? ¿Y por qué las estrellas giran así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Muchas veces los padres ya lo ven casi como un adulto. Es un adulto, es muy listo este niño, es un adulto. No es un adulto, es un niño. Es un niño que necesita el cariño, el cariño de los padres, el cariño de la gente que le rodea, que necesita que le comprendan, que evidentemente va a preguntar miles de cosas y va a buscar muchísima información. Pero no es un niño que ya nace sabiendo. Hay personas que creen que los superdotados nacen sabiendo, es algo que ya está en su cerebro. No, simplemente lo aprenden más rápidamente y lo buscan más. Entonces son pautas que hay que tener en cuenta a la hora de convivir con este niño. Claro, los padres o los familiares cercanos a un niño superdotado a veces podríamos incluso correr el riesgo de esa infancia acortarla por nuestra culpa y en la interpretación de que tenemos un adulto. Pero en realidad es un niño y tiene que quemar sus etapas como niño y que la etapa de la infancia dure lo que tenga que durar sin acortarla a nosotros de manera artificial. Exacto. Muchas veces estos niños se ven fuera de lugar porque, como decíamos, con los niños de su edad mantienen una conversación. ¿Qué dijo el filósofo? ¿Tú sabes lo que dijo el filósofo tal? Y el otro niño le mira como diciendo yo quiero jugar a la pelota. No sé por qué me estás diciendo estas cosas. Sigue siendo un niño, un niño que busca a sus amigos, que busca estar a gusto en su familia. ¿Se desarrolla igual la capacidad emocional que la física o cognitiva en este tipo de niños? Se desarrolla igual al resto de los niños. Ese es el problema, ¿no? Que están muy avanzados a nivel de adquirir conocimientos, pero a nivel emocional, como decíamos, es un niño. Es un niño que necesita a papá, mamá, necesita que le den las atenciones, necesita que le den cariño, que le den abrazos. Y el hecho de sentirse diferente incluso genera un problema, ¿no? El ver que soy un niño distinto a los demás, pues, ¿qué pasa? ¿Tengo algo malo? ¿Hay algo que no funciona dentro de mí? Y no es eso, ¿no? Hay que decirle, hay que mostrarle que sigue siendo un niño normal, que tiene a mamá y a papá que le cuidan y que le van a enseñar las cosas. ¿Cuáles son las consecuencias de esa sincronía? Porque quiero decir, igual que los otros niños crecen de la misma manera a nivel físico, pero la otra faceta despunta, ¿no? ¿Esa sincronía puede ocasionar algún tipo de dificultad? Claro, para ellos es el sentirse completamente fuera de lugar. El momento en el que el adulto considera que ese niño crece a la vez, tanto emocionalmente como intelectualmente, le trata como si fuese un adulto. Y el niño no lo comprende. El niño no está preparado para que le traten como un adulto. Es un niño. Entonces, se siente mal. Hay algo que falla en esa relación. ¿Qué tipos de superdotación existen? Quiero decir, ¿se pueden distinguir con facilidad? Pues al existir diferentes tipos de inteligencia, la inteligencia artística, la verbal, a lo mejor más relacionada con la espacial, la matemática, pues cada niño puede guiarse, puede pespuntar hacia una u otra, ¿no? Puede tener más facilidad. A lo mejor un niño es superdotado en el ámbito de las lenguas, ¿no? Puede saber escribir grandes poemas, puede incluso escribir un libro, ¿no? A lo mejor es una barbaridad, pero puede tener una gran capacidad en este aspecto. Y otro niño puede saber hacer cálculos mentales que nosotros con una calculadora estaríamos un ratito ahí metiendo los numeritos para poder saber el resultado. Curioso. Cada uno puede ir hacia un lado o hacia otro. No tienen por qué a lo mejor desarrollarse en todos los niveles a la vez. ¿Cómo es el comportamiento del niño o la niña superdotados en el aula? ¿Se les nota? Pues muy al contrario de lo que la gente piensa. La gente cree que estos niños tienen que sacar notas brillantes, ¿no? Tienen que ser los niños del 10, que nunca suspenden, que se portan genial porque son muy listos. Y no es así. El niño, al encontrarse en un entorno en el que la información ya la tiene, está desmotivado, sus compañeros posiblemente no sean los amigos ideales que él quiere porque no puede hablar de lo que a él le interesa con ellos. Necesita llamar la atención. No tiene una motivación para ir a clase. Puede incluso que no quiera y al ir obligado pues tenga comportamientos agresivos, trate mal a los otros compañeros y posiblemente suspenda porque no estudie. Y al no estudiar, no aprende. Entonces puede incluso quedarse fuera del sistema educativo. Porque si yo no estudio a sumar, o sea, si yo no aprendo a sumar porque considero que es una tontería, que es demasiado fácil, pero ni siquiera lo practico una vez, no lo voy a aprender por muy superdotado que yo sea. Y si no lo aprendo, cuando me lo pongan en el examen, suspenderé. Entonces estos niños entran un poquito en ese bucle de es muy fácil, no lo estudio, suspendo. Bueno, ahí hay una labor fundamental de todo el equipo de profesores, docente, que tiene que darse cuenta de que tiene un reto especial ahí delante de ellos. El problema es que las aulas están muy bien adaptadas para los niños que no tienen ningún tipo de déficit o que pespunten en algún tipo de actividad. Pero no están preparados los docentes para actuar con este tipo de niños. En una clase hay muchísima cantidad de niños, cada uno con sus detalles. Cada uno hay que tenerlo en consideración, a lo mejor en matemáticas, porque va mal, al otro en lengua. Es muchísima diversidad de niños, aparte de los que ya tienen a lo mejor un déficit en los estudios, que no llegan, que son niños que necesitan un apoyo, que necesitan clases particulares, que también tienen una adaptación curricular. Y luego están estos niños superdotados, que de alguna manera son los grandes olvidados. ¿Qué haces con el niño superdotado en el aula? Pues los docentes deberían de darle un material más acorde a lo que el niño busca, pero es una tarea muy complicada para la que los centros ahora mismo no están preparados. En este sentido, te iba a preguntar si existe en España un sistema educativo adaptado para niños superdotados. Sí que existen, hay algunos centros especializados donde están los niños con altas capacidades que les están dando ese tipo de material que les va estimulando según lo que a ellos les gusta, que van aprendiendo y se sienten también muy bien. De hecho, este tipo de centros a ellos les viene muy bien porque se relacionan con niños que tienen las mismas características que ellos. Son niños que también quieren conocer y de alguna manera no se sienten solos. A lo mejor esa falta de compañeros, esa falta de sentirse parte del grupo aparece en este tipo de centros. ¿Cómo son las conductas de un niño superdotado sin estimulación? Pues suelen básicamente abandonar los estudios. Como no están motivados por estudiar, lo dejan todo. A lo mejor incluso pueden llegar a pagarse, pueden ser niños que dejen de sociabilizarse con los demás. Claro, si el niño te hace preguntas, tú no le contestas, tú no estás por él, tú no le das material. Es un niño triste, al fin y al cabo. Es un niño que no tiene el propósito, qué va a hacer con su vida, ¿a dónde tiene que ir? ¿A quién le tiene que preguntar? Si papá y mamá no me hacen caso, si no me dan información, si en el colegio estoy mal, estoy aburrido, estoy triste, no tengo amigos. Es un niño que tiene un problema muy grande. Incluso pueden abandonar los estudios completamente. Todo un desafío, un reto para la familia, para las personas que estamos cercanos a los niños superdotados. Sí. ¿Qué consejos podríamos dar para los padres que tienen un niño, una niña superdotada a nivel general? Pues aparte de que, como repito y repetiré siempre, tienen que recordar que es un niño y que tienen que darle muchísimo cariño, estaría muy bien que busquesen materiales, acordes, tanto a su nivel económico. Si yo no tengo el nivel económico para poner a mi hijo en un centro especializado para niños superdotados, pues a lo mejor puedo comprar ciertos libros, ciertas cosas, que sepa que a él le van a gustar, para que él investigue, él busque, él vea qué puede aprender, qué puede desarrollarse y estar pendientes del niño, pendientes de sus preguntas, pendientes de lo que él quiere saber. ¿Qué dice la teoría de las inteligencias múltiples y de qué modo se articula con el tema que estamos tratando? La teoría de las inteligencias múltiples lo que implica es que no solo tenemos un tipo de inteligencia, que a veces hablamos de mi coeficiente intelectual es de 100, pues vale, pero eso es un tipo de inteligencia en concreto, tenemos muchos tipos, como hablábamos, la matemática, la verbal, la espacial, tenemos varios. Entonces, pues es lo que decíamos antes, el niño no tiene por qué ser súper dotado en todas ellas, puede que a lo mejor solo sea en una. Entonces hay que tener también un poquito en cuenta a la hora de buscar ese material, ¿qué le motiva a mi hijo? ¿Qué es lo que quiere él aprender? ¿Qué él está todo el día preguntando? ¿Qué es lo que me pregunta para buscar ese material acorde? ¿Suelen triunfar en la vida? Entendamos la pregunta, el vocablo triunfar, pero ¿suelen triunfar en la vida los adultos que han sido niños súper dotados? Sería fácil decir que sí, como tienen una gran capacidad intelectual, decir sí, triunfan. Pero como decíamos, no es solo la parte biológica que pueda tener el niño, la herencia, sino el entorno que le rodea. Si el entorno no es lo suficientemente motivador para él, para que él se ponga a estudiar, para que él se ponga a buscar, el niño lo va a dejar. Y al dejarlo, por muy súper dotado que sea, no va a llegar a nada. Al igual que no todo aquel que triunfa es porque es súper dotado. Él fue súper dotado en su infancia, ¿no? Al fin y al cabo, el triunfar o no triunfar, el éxito que podamos obtener, es del esfuerzo que ese niño pueda realizar o no pueda realizar. Básicamente lo que hay que mirar es de motivar al niño para que se esfuerce en la vida, para que realmente busque y aprenda y se motive a conseguir algo. Digamos que en ese sentido estamos a la par. Hablando de triunfo en la vida, finalmente no va a ser un aspecto súper determinante que haya sido un niño súper dotado o no. Podría ser una herramienta que te ayuda, pero finalmente cuando uno se desarrolla estaríamos a la par. Hablando de triunfo. Muy bien, amigos, hemos visto que los niños súper dotados tienen capacidades más desarrolladas por lo que las emociones pueden resultar afectadas. Son niños más sensibles que otros niños y hacen más preguntas existenciales. Necesitan una atención y una motivación especial porque, bueno, muchos de ellos se aburren en clase y si no se les ofrece pueden llegar a quedar incluso fuera del sistema educativo. Muchas gracias, Ingrid Bell, psicóloga. Nos has acompañado ayudándonos pautas interesantes para resolver algunas dudas que teníamos en torno a esta problemática. Muchas gracias. Encantada. Bien, vamos en estos momentos como siempre a nuestro espacio resumen de En Pocas Palabras. En Pocas Palabras. En Pocas Palabras. En Pocas Palabras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por supuesto la página web ofrececursos.org, donde encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas, propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info.hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!